En San Isidro, estas son las 5 de la semana. La alcaldesa Nancy Bisurraga anunció el inicio de trabajos de reparación y mantenimiento de las zonas aledañas al Puente de la Amistad, ubicado en el límite con el Distrito de Miraflores, luego de que aparecieran unas fisuras en el piso. Después de que las áreas técnicas de la Municipalidad de San Isidro confirmaran que la estructura del Puente de la Amistad no cuenta con riesgo alguno para su uso, la alcaldesa Nancy Bisurraga descartó su cierre y podrá seguir siendo utilizado con normalidad por peatones y ciclistas. El programa de control de plagas y vectores continúa llevándose adelante en todo San Isidro. La Municipalidad informó que las jornadas de terratización se realizarán en los espacios públicos de acuerdo a una programación diaria. Como parte de su programa de mantenimiento de vías, la Municipalidad de San Isidro se encuentra ejecutando trabajos de parchado de pistas en las avenidas Petituares y Cádiz. Más servicios para los adultos mayores del distrito. La Comuna San Isidrina anunció que pronto entrará en funcionamiento la Casa del Amigo Mayor, el SIAM, ubicada en la calle Octavio Espinosa. En San Isidro estas fueron las 5 de la semana. Municipalidad de San Isidro. Construyamos confianza. Vamos a ir, vamos a se encontrar en la callemerica. ¡Gracias!